Miles de ciudadanos israelíes salieron este martes a las calles de Tel Aviv y otras ciudades del país para protestar contra una reforma judicial que consideran antidemocrática. Los manifestantes bloquearon estaciones de tren y carreteras para alzarse contra una reforma que creen que podría abrir el camino a un gobierno más autoritario. Mientras tanto, Joe Biden recibió el martes en la Casa Blanca a su homólogo israelí Isaac Herzog, quien elogió una relación indestructible con Israel a pesar de las tensiones con el gobierno de Netanyahu.